Desde los primeros años de vida, el hombre, siendo ese diminuto ser que comienza a dar forma a su identidad personal, percibe con absoluta naturalidad y sin preconceptos su entorno y su realidad. Aparece en sus labios de manera casi inconsciente y con mucha inocencia la pregunta ¿por qué? El porqué de las cosas, como un antojo de curiosidad, observa todo con mucho cuidado y atención. El niño necesita comprender su realidad, precisa dar forma y coherencia a sus pensamientos. Una simple pregunta, una sola respuesta.